¿Qué está la selección? ¿Qué está? ¿Qué está la selección? Pueblo dominicano, muy feliz, así que esto es para ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Dónde debo acá? Una palabra para la gente de SAC inicial ahí. ¿Y qué dijiste? Que no solamente somos béisbol. Sí, sí, impactó mucho la palabra dominicana creciendo en el fútbol. Para adelante, para adelante. Ahí están los campeones. Uno de los profes duro ese. Arepa, tranquilo. Bien. Bueno, sí, una palabra para la gente ahí. Mucho trabajo. Agradecer a RB por la oportunidad y a seguir dándolo todo ahí en la mundial. Ánimo, ánimo. Para adelante, felicidades. Bueno, ya vamos. Bueno, ya vamos a Boris y el cuerpo técnico que se presta a entrar al Félix Sánchez. Va a ser recibido por la gente que también comienza a llegar acá. ¿Cuándo es mi número? ¿Cuándo es mi número? ¿Y así yo le mando la información? Sí, ¿covino con ella? Claro que sí. Claro que sí. No, por favor. ¿De los pupilos de Eloy? Sí, aquí viene. ¿Y qué se está bien? Ya, a ver. Toma. Aprieta, no aprieta. Si no lo aprieta, no pasa nada. Abelino, todo muy serio. Dame un toma ahí. Eh, no, no se meten oro nada más. El toma. Cuando el capital la pica en la tanda de penales. Eso te lo dicen ustedes de los granazos que tiene ese hombre ahí abajo. Mestido. ¿Qué bacona, bien? ¿Cómo está? Felicitaciones, dime. ¿Cómo te sentiste con el torneo? Agotador, pero un buen resultado. No, muy emocionado y alegre de mi equipo. Porque siempre peleamos hasta el último momento. Un mensaje a toda la gente a que siga apoyando la selección. Todo el tiempo, todo el camino. Sí, siempre. Muchas gracias a todos ustedes también. Para adelante, para adelante, a disfrutar. Vamos a ver, a ver. Felicidades. 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 Valores de la evolución sub-20 Bueno, aquí estamos con don Rupert García, presidente de FEDO Fútbol. Felicísimo, como dicen. Es la palabra. Emocionado, feliz. Realmente, cuando uno mira... ¿Cómo usted vivió esos partidos ahí en primer lugar? ¿Estuvo tranquilo? ¿Vos que ha agarrado? Sí, yo voy a estar tranquilo. Yo realmente el fútbol no lo puedo ver tranquilo. Me preocupo porque a una vez estoy con los demás presidentes, pero realmente cuando estoy viendo los partidos de la selección, los partidos de un equipo de ellos simpatizos, tranquilo nos va a estar. Realmente emocionado. Parecía que los días de felicidad no terminaban. No habían celebrado uno y me llamaban para felicitarme. Al otro día me llamaban para felicitarme por el otro. Y realmente emocionado. Realmente, cuando tú miras la historia, cuando tú ves los resultados, tú dices lo que logramos todavía no lo hemos digerido. El Fair Play, eso habla bien del juego que hicimos. Un juego limpio ante dignos rivales también. Un juego limpio y que jugamos un juego que realmente me gustó y que no tuvimos que dar tanta falta para estar ahí. Rubén, ya entonces en su gestión se ha alcanzado el logro más importante en la historia del fútbol dominicano. ¿A qué se sigue aspirando? Siempre uno tiene aspiraciones. Y posiblemente está sub-20, nos puso una vara muy alta a las demás selecciones. Lo único que debemos garantizar es que ya tenemos un modelo de cómo trabajar. Creo que este es el modelo a seguir. Nos dio resultados. Esperamos. No siempre vamos a tener la victoria, pero sí vamos a trabajar. Y creo que ya a partir de ahora podemos ser competitivos. Porque ya fuimos competitivos y podemos lograr la victoria. Esperamos que todas las selecciones nuestras sean competitivas. Una vez ganaremos, otra vez no tanto será así. Pero siempre dejar el máximo. A nuestras espaldas ya un nuevo edificio de la federación. ¿Hay una fecha más o menos? Porque vemos algo que se está trabajando hace tiempo y se quiere hacer bien. Claro, hay una fecha ya este mes de julio. Aparentemente el fútbol no se detiene. El día 20, exclusivo allá, la inauguración de la nueva oficina. Parece que el fútbol es dando alegría, alegría. Y creo que será orgullo no solamente de los dominicanos, sino de toda la región. Don, muchas gracias por descansar. Se le ve ese auto, pero con contento para adelante. Feliz, feliz. Gracias. Bueno, aquí seguimos viendo los jugadores. Parte del cuerpo técnico también, la gente que sigue compartiendo con los muchachos acá a las afueras. Todavía no ha ingresado al Olímpico, pero estamos en la inmediación. Vamos a ver a Henry por acá. San Cristóbal para el mundo. Hombre bello. ¿Tú me dejaste ronco a mí con ese penal que atajaste? De cambita. De cambita. Vuelvelo de nuevo. De cambita para el mundo. De cambita para el mundo, corrección. Ahora sí. Ay, ay, ay. Estoy asustado. ¿Qué pasó por tu mente cuando entraste en ese segundo tiempo? Y los comentaristas dijeron, no se escuchaste ver la repetición, que entraste con una seguridad. ¿Se vio como que le inyectaste ese ánimo al equipo? No, sí. La verdad es que estoy un poco acostumbrado a jugar con la selección, que ya ni siquiera nervios tengo cuando entro al campo. Así que entré y sabía que era mi momento. Así que decidí dar el 150%. Esos momentos cuando se fueron a penales, yo sé que es indecretible, pero ¿qué pasó por tu mente? ¿Sabes que más de 10 millones de personas están apostando a ti, que eres la única defensa, lo único que teníamos en ese momento? Creo que sentí calmo. ¿Calmo? Eso fue lo único que sentí y sabía para dónde iba el último disparo. Y Dios me ayudó para poder atrapar esa peruana. Sabemos que eres un agente de fe y eso quizás te ayude en temas de comportamiento y todo eso. Creyendo en Dios cada vez más, rompiendo esquemas. Esta generación se esperan muchas cosas. Ahora bien, te vieron mucha gente, más de lo que te conocemos acá en el LDF. Un mensaje no solamente a la gente del fútbol dominicano, sino a todo el que se sumó, sino que también venga a apoyar al LDF, que eso es lo que se quiere, que se sumen. Lo que puedo decir es que vengan, apoyen a la selección y que ha demostrado que en República Dominicana no solo se juega pelota. Eso es lo que se quiere. Adelante, Jorge, a descansar. Bueno, aquí seguimos hablando con parte de los protagonistas. Así es. De la gente que ha estado mal bien con nosotros acá, tanto de saque inicial y fútbol total RD. La gente ha compartido tanto. Vamos a ver si agarramos a Kelvin en el lutilero. Esto es en vivo, con permiso. Una imagen tuya que yo se la envíe a Arturo. Anda rodando. ¿Qué celebración? Ah, no. ¿Qué gol fue ese? ¿Se puede describirnoslo? ¿Es emocional la del empate? Sí, sí. Estaba 2-0 con Guatemala y pues ese empate 2-2, el público no estaba matando, no estaba diciendo muchísimas palabras. Entonces nosotros, bueno, cuando yo se empató el partido, grité, no supe qué hacer y lo que me salió fue eso que hice y grité así. Pues la emoción fue muy grande y bueno, ya lo sabes. Te hemos visto trabajando con varias selecciones, sabemos que eres un hombre importante en el utilidad del equipo, siempre está disponible, no importa cuál sea la selección, sea masculina, femenina, no importa la categoría. ¿Viviste algo diferente con esta selección? Sí, bueno, lo que pasa es que en cada selección que estoy es mi trabajo, es lo que amo, es lo que me gusta, es lo que hago. Entonces, pues me voy a la mayor expresión posible, hago lo mejor posible, los muchachos me ayudan, me apoyan mucho y pues me gusta lo que hago, lo vivo, me gusta trabajar, ¿sabes? Entonces, por eso lo hago así, con ese cariño, con ese amor, lo entrego todo. Trato a toda la selección igual, me comporto con toda igual. Por estos momentos que vivimos fue algo increíble, inolvidable, entonces por eso me expresé de esa manera. No, 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 y se entiende, nosotros también gozamos así, quedamos incluso a Tarronco. Pero para adelante y a seguir trabajando, la gente viene ahora a apoyarlo y también se quiere que siga apoyando toda la selección y por supuesto el LDF. Claro, claro. Para adelante, a descansar. Gracias, gracias. Pero tú sabes algo, que jugaron con impetu, o sea, jugaron con valentía, lo dieron todo en el campo, a pesar del último partido tener un resultado abultado, pero... 5 de abril presente en la casa. Pero se logró, como te decía, se logró el objetivo, creo que es un logro que no se ha visto en los últimos 100 años de fútbol dominicano. Y recordar que esto es el premio de todos. De todo, un todo trabajo. Porque ya el año que viene, Dominicana estará con el representante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Panamericanos. Y en los Panamericanos que serán celebrados en Chile. Y Indonesia el Mundial. Wow. O sea, son cosas que nadie esperaba y el Mundial, ni se diga, un Mundial que traerá muchas sorpresas. Esperemos que sí. Yo voy ahora a esta parte, ahí está Leo, ese sí es duro, a cortar esa transmisión para dejarla aquí guardar y ya luego estarán en nuestros canales de YouTube, que la gente pueda ver de impresión en la llegada de que llegaron nuestros atletas. Así es, nuestra parte, vamos a seguir haciendo la cobertura. En breve ya estaremos ingresando hacia el estadio, donde...